hola bienvenidos al quinto vídeo de cocteles con artistas y esta ocasión retornamos a bolivia nos vamos a la paz y nos vamos a una banda reggae muy 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 buena la verdad y este tema es es como que me hace recuerdo a mi infancia bueno no mi infancia cuando era más joven y no teníamos plata teníamos que amoyar y terminábamos haciendo una mezcla de que es un clásico no sé si en todo bolivia pero por lo menos en la paz es un clásico que es alcohol coca-cola nescafé y se llama nesco entonces haciendo como que un tributo a esos brebajes que tomábamos en las plazas en las gradas con los amigos con la guitarra compartiendo sobre todo voy a hacer este cóctel de que lleva café lleva un batido de café que es la misma cantidad de la misma cantidad de café con azúcar y un poco de agua lo baten y ya tienes tú tu batido tu crema de de café por así decirlo porque no es café pero lo que vamos a hacer es una buena infusión y esta vez en vez de usar el alcohol etílico desde entonces lo que vamos a hacer es usar un aguardiente tipo coñac licor de coca y licor de café y sin decir más aquí les dejo yo y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!